A lo largo de los años ha habido una infinidad de motores innovadores que han revolucionado la industria, pero pocos han sido los que se mantienen por un periodo de tiempo prolongado y al llevar tantos años en desarrollo se logran perfeccionar al grado del que hablaremos hoy, uno que se ha vuelto de los favoritos de los entusiastas de los autos por sus características. Volvamos a la era dorada de los rallies, los ochentas, una época de gran desarrollo tecnológico que marcó un antes y un después en el mundo de las carreras. Uno de los fabricantes más destacados durante esta época fue Audi, debido a una serie de innovaciones que los elevó por encima de los demás equipos. La principal y más conocida fue la implementación del sistema de tracción integral 4, siendo los primeros en implementar este tipo de tecnología en el mundo de los rallies, la cual se sigue utilizando hasta el día de hoy. Pero esa no es la única innovación que prevalece hasta hoy en día en la alineación de los cuatro aros. Este Audi 4 comenzó con una motorización poco convencional, porque a comparación de la competencia que usaba motores 4 cilindros, este tenía un cilindro extra. Este motor 5 cilindros empezó en el Audi 100 y fue evolucionando hasta que llegó al Audi 4 de calle, el cual incorporaba un turbocargador y un intercooler. Este motor de tan solo 2.1 litros pasó a las manos de Audi Sport, para llegar a una cifra de potencia de 360 caballos en una primera etapa, participando en el grupo 4 de rally. Llegó a la era del grupo B en 1982, lo cual permitió un desarrollo con muy pocas restricciones. Cuatro años después, la última evolución del Audi 4 S1 E2 llegó a producir hasta 598 caballos a 8800 revoluciones por minuto y 590 newton metros a 5500, en su configuración más agresiva, la cual era usada en rallies como el de Finlandia. A pesar del final del grupo B en 1986, Audi vio el potencial de la combinación del sistema 4 con el motor 5 cilindros y lo llevó a los circuitos en 1989 al entrar a la serie IMSA GTO en Estados Unidos con el Audi 90. El motor era ligeramente más grande que el usado anteriormente al incrementar su cilindrada a 2.2 litros, pero recibió la farmacia completa de Audi Sport que lo catapultó hasta unos impresionantes 720 caballos a 7500 revoluciones con la misma cifra de newton metro de torque a 6000 revoluciones por minuto, lo cual lo llevó a tener gran éxito al ganar 7 rondas de esta competencia. Este motor 2.2 fue usado unos años más en su versión descafinada para las versiones deportivas de los autos de calle hasta el año 1994 cuando fue reemplazado por motores V6 más modernos. No fue hasta 2009 que Audi volvió a aparecer con un 5 cilindros al presentar el nuevo TTRS en el Auto Show de Ginebra. Este motor TFSI, Turbocharged Fuel Stratify Injection, era completamente nuevo, con un desplazamiento de 2.5 litros y su respectivo turbo empatado al sistema 4 más reciente de la marca. Las cifras no decepcionaron, al producir 340 caballos a 6500 revoluciones y 450 newton metros de torque a 5300 revoluciones. A lo largo de los años se fue implementando esta misma configuración a los modelos de entrada de la familia RS con pocas actualizaciones hasta el año 2016, en el que recibió un incremento de potencia hasta los 400 caballos. Esta plataforma ha incrementado su popularidad a lo largo de los años dentro del mundo de las modificaciones por generar grandes cantidades de potencia con modificaciones relativamente simples y de manera confiable. Algunas de las modificaciones más comunes son filtros, escape, downpipe, intercooler y reprogramaciones que elevan su potencia por encima de los 500 caballos de fuerza. Sin embargo, se ha comprobado que la potencia puede superar los 1000 caballos de fuerza, con la potencia más alta registrada en 1330, que al combinarse con el sistema 4 y la transmisión DSG logran hacer un tiempo de 7.7 segundos en el cuarto de milla. Como referencia, un Ferrari SF90 Stradale hace un tiempo de 9.5 segundos. Uno de sus principales atractivos, aparte del desempeño, es el sonido que produce, ya que es muy similar al V10 de su hermano mayor, el R8 o el Lamborghini Huracán. Esto se debe a su peculiar orden de encendido y número impar de cilindros, lo cual en general es poco común en la industria. Después de aprender toda la historia de estos impresionantes motores, ¿te decidirías por uno de ellos sobre los tradicionales cuatro cilindros? Déjalo en los comentarios y no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos para seguir creciendo esta comunidad de amantes de los autos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!